Ha habido resistencia de algunos sectores, o inclusive de algunas provincias, bueno, las provincias productoras de azúcar, fundamentalmente, y que hay resistencia a esta ley. Esta ley yo creo que va a generar un cambio importante, va a haber resistencia a este cambio, porque obliga a la industria alimenticia a adecuar su producto, pero creo que va a ser muy beneficiosa para la salud de todos y además con un mensaje claro a los consumidores. O sea, así creo que es una ley que va a ser importante y bueno, tiene un tiempo para que la industria alimenticia se vaya poniendo a tono con lo que exige esta ley.